La comisión ha decidido suspender a los jugadores del SPAC durante toda la temporada. ¿Cómo terminaré la temporada? ¿Por qué no hacemos un equipo de chicas para terminar? ¿Jugadoras? ¿Te estás burlando de mí? ¿Has visto algún partido de tíos contra tíos? ¿Alguna voluntaria? Yo... Déjate de chorradas. He dicho que sí. Mimil, ¿no escuchas las conversaciones o...? Venga, las manos en la cadera y la movemos así, en círculos. ¿Qué son estos ejercicios? No somos viejas. Venga, espabila. El domingo jugamos contra los tíos. ¡Vamos, chicas! A ver, te he dejado preparado el biberón. Añade la leche. Seis dosis. Te lo he anotado en los post-it. No lo he entendido. ¿Dónde estabas? Estaba en el fútbol. ¿El fútbol? Sí, eso a donde me llevas cada domingo sin consultarme. Le aseguro que si me fichan, les conseguiré ese punto. ¿Cuántos goles llevan? No todo ha sido mal. Es vuestro primer partido. Aún no os conocéis, pero progresaréis. Hemos decidido que, si queremos mejorar, tendremos que entrenar más. Marco, en nombre de todas, quería darte las gracias. Estamos viviendo algo brutal. Y aunque ya hemos perdido, ha sido un partidazo. ¡Por Marco! ¡Por Marco! ¿Qué está pasando? Estábamos merendando y ya está. Y además, estás fumando. Pues sí, cariño, estoy fumando. Fumo por todas partes.